Gracias, gracias compañeros en los estudios, televidentes, diablo como habla, televisión digital, bueno en este momento estamos aquí en la auxiliadora para dar más elementos sobre la muerte de Hernán García Martínez, conocido en el argot popular como Cortés García o el conquistador de América Así le decían a Hernán García que lo conocimos, lo tratamos muchos años, mantuvimos una buena amistad con Hernán García, Cortés García conversamos aquí con uno de los hijos, también de nombre Hernán, Hernán García, donde va a ser velado tu padre, buenas tardes y lamentando este deceso de uno de tus seres más queridos, tu padre, buenas tardes Bueno, muchas gracias, mi padre pues lastigosamente falleció hoy a las 2 y minutos de la tarde él va a ser velado, él es de Cortés, pero él va a ser velado en la Lima, donde pues estuvo el mayor tiempo de su vida con mi mamá y con nosotros en el Polideportivo Chulavista de la Lima ¿A partir de hoy? Sí, a partir de hoy, primeramente Dios y todo se hace rápido primeramente Dios hoy en la noche, va a ser velado ahí y por la mañana, creo que al mediodía más o menos, pasadito del mediodía vamos a dirigirnos a la iglesia de Lima Nueva, para ir a una misa de cuerpo presente y posteriormente al cementerio de la Lima Hernán García, bueno, hablar de Hernán Cortés García, de hablar de toda una institución en el fútbol dirigió diferentes equipos de Liga Nacional, Don Eduardo, Pablo Gerardo, televidentes hay que decirlo, y esto para que lo sepan los de deportes fue mundialista, fue al Mundial España 82 con Don José de la Paz Herrera jugó en el Bronco de Choluteca como futbolista activo dirigió al Real España, bueno, dirigió al Sabio, dirigió diferentes equipos de fútbol con toda una hoja de vida amplia en sus actividades deportivas como entrenador y como futbolista Hernán García Martínez conocido como Hernán Cortés García ¿Cuántos años, a la edad de cuántos años falleció tu padre, Hernán? Mi papá tenía 67 años 67 años, había tenido una recaída producto de un cáncer de hígado, tengo entendido No, mi papá tuvo, bueno, el 2000 fue detectado con cáncer de vejiga De vejiga, perdón Sí, pues gracias a Dios salió de eso, pero lastimosamente el 2015 recayó con el mismo cáncer, pues como todos saben viajó a Estados Unidos y allá lo trataron y pues gracias a Dios le regaló 5 años más 5 años más Sí ¿Actualmente estaba dirigiendo ya, cuando se retiró, estaba dirigiendo algún equipo de fútbol? Sí, estaba en Tocóa dirigiendo al Boca Juniors de Tocóa Boca Juniors de segunda división Sí, de segunda división ¿Cuántos hijos son ustedes, verdad? Eh, somos cuatro, somos cuatro hijos, una hembra y tres varones ¿Una anécdota, lo último de tu padre, por lo mejor que lo recordás? Eh, bueno, hay tantas cosas por las cuales recordar a mi papá Eh, que sería Eh, incontable, ¿verdad? Eh, siempre fue un amante de la vida y Y entregaba a su familia, totalmente ¿Al deporte sabio también de Copán? Sí, mi papá dirigió al Real España, al Maratón, al Victoria, al Vida, a Deporte Sabio Eh, en Guatemala iba al Cobán Imperial, dirigió también al Parriaguán, Honduras Progreso Y ahorita en Tocóa con el Boca Juniors ¿Y también de la camada de los mundialistas de España 82? Sí, sí, de hecho él hizo la gira mundialista, lastimosamente por razones Eh, él no pudo, no pudo jugar en el mundial, pero sí, de hecho tiene varias fotos en España Con todos sus amigos de esa generación O sea, él fue a la selección, yo me acuerdo muy bien, yo tenía 17 años Él fue a la selección, que no jugó otra cosa, pero fue parte del plantel que fue a España 82 Cuando se jugó en Zaragoza ya, contra Yubulavia, contra todas esas selecciones que se jugó, ¿no? Sí, 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 él era parte de la selección cuando clasificaron al mundial Él viajó a España con todo el grupo, como le digo, allá hicieron una gira mundialista Pero por cuestiones que, pues, creo que él nunca nos ha contado Él no pudo ser parte de los tres partidos que hubo en la selección Pero sí, formó parte de esa generación Bueno, mi sentido pesa, ¿verdad? Fuimos muy amigos, muy amigos Compartimos momentos especiales con Hernán García Martínez, Cortés García Que hoy el fútbol, el fútbol hondureño está de luto Don Eduardo, Pablo Gerardo Matamoros Y está de luto el Real España también Y el fútbol en general Hernán García Martínez, seleccionado nacional Gerardo Bustío, póngase activo con las notas deportivas de HCH y Televisión Digital Para que meta este dato importante Mundialista España 82 Pablo Gerardo Matamoros Trejo, coordinador de prensa de estos espacios En los estudios a esta hora